Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo fue una especie de relleno sin batalla debido a que el video que he grabado anteriormente resultó bastante largo como para dividirlo en dos capítulos. Y al final como que la técnica de Piccolo que estaba preparando para Goku de alguna manera logró impactar en él, ya que Goku ha sujetado a Raids para que Piccolo le diera con esa técnica, aún sabiendo que le costaría la vida. Y parece que Kamisama hizo de las suyas y envió a... hizo algo con Goku antes de morir, envió a algún lugar. Ya veremos para donde lo envió. Sin más que decir, vamos a comenzar un nuevo capítulo. No llores Gohan, la primera batalla. Este es el capítulo, el comienzo del capítulo 7. Espera, ¿cómo? Kamisama ha cogido el cuerpo de Goku. ¿Qué? ¿Qué va a hacer con él? No, no creo que Kamisama vaya a hacerle nada malo. Bueno, en todo caso, tenemos que encontrar las otras seis esferas del dragón para resucitarlo cuanto antes. Oye, por cierto, ¿cómo consiguió el hermano de Goku encontrarnos tan deprisa? Ese extraño aparato que lleva en la cabeza le informan de la fuerza y ubicación de sus enemigos. ¿De verdad? Oye, Krilin, ¿me lo puedes traer? Eh, claro, no creo que vaya a resucitar de repente ni nada de eso. Bueno, después del golpe final que le dio Piccolo, pues, como que no. ¡Hala! Veamos, creo que esto se conecta así. ¡Caray, menuda tecnología! Está un poco chamuscado, pero creo que puedo arreglarlo. Seguro que si me lo llevo a casa y le hago algunos ajustes, podríamos usarlo para encontrar a Yamcha y a Tenchin Han. Por ahora se va mejor que volvamos a Kame House. Sí, aquí ya no queda nada por hacer. Y cuando acabemos, voy a empezar a buscar las esferas del dragón. ¿Qué vas a hacer entonces, Piccolo? Buscad las esferas del dragón todo lo que queráis. Ni siquiera Kame Shama tiene el poder de resucitar a los muertos. Pero mientras, voy a ocuparme del hijo de Goku. No lo dices en serio. ¿Qué vas a hacer con él? Con el entrenamiento adecuado, Gohan podría tener muchísimo poder. Lo necesitaremos para derrotar a los dos Saiyajins que vendrán aquí dentro de un año. Bueno, para entonces, tengo que haber aumentado su fuerza. Es el único modo de ganar. Pero, pero no puedes. No, no sé si sería una buena idea. No, al menos deberíamos consultarlo primero con Goku y Milf. No hay tiempo para eso. Me llevo. Me llevo a Gohan y me da igual si tengo que mataros a todos para que os calléis. Volveré con el niño dentro de un año. Si resucitáis a Goku antes de entonces, decirle que puede venir a por él. Abre los ojos, eres el hijo de Goku. ¡No tengo que matar, sal del agua! ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Guau, papá, tengo miedo, tengo miedo Eh, estúpido niño, deja de hacerme perder el tiempo llorón Deja llorar, cállate o te refuerzo el pescuezo Bien, ahora escucha atentamente Tu padre ha muerto, ¿vale? A lo mejor recuerdas un poco de la pelea Se sacrificó para que ganásemos Papá está Eh, no empieces a llorar otra vez O te rompo el cuello, lo digo en serio ¿Alguna vez te explicó tu padre cómo funcionan las esferas del dragón? Seguro que los amigos de Goku la reunirán para resucitarlo Pero eso ahora no importa Hemos logrado vencer al tipo que te secuestró Pero dentro de un año vendrán otros dos Y son incluso más fuertes Aunque logren resucitar a Goku A Goku Antes de entonces es imposible que podamos ganar Nosotros dos solos Necesitamos tu poder, niño Tienes que entrenarte y aprender a luchar Protegeremos juntos la tierra Eh, entrenar, yo No, no puedo, no Yo no sé luchar No es cuestión de poder, o no Debes hacerlo Pero aquí no vamos a conseguir nada Sígueme Pero, pero no puedo Y ahí tenemos a Son Gohan Por ahora no podemos, no podemos No le podemos desbloquear las técnicas ni da por el estilo Pero, pero Si le podemos mejorar alguna de sus estadísticas Puntos de salud Poder Recuperación Técnica Y suerte Perfecto Para eso me estaba guardando Esas Esas Frutas De aumento de estadísticas Uff Uff ¿Cómo? ¿Ya te has cansado? ¿Crees que así vas a poder salvar la tierra? No puedo ser un guerrero Yo no tengo lo que hace falta Puede que no te des cuenta Pero en tu interior Hay un poder Sin paragón En la tierra Tienes que entrenarte Para que pueda Para que ese poder salga la luz Para aprender a manejarlo No, no puede ser Yo, yo, yo no tengo eso ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ay, pare Deténgase Vamos Muéstrame lo que eres capaz Esa roca va a aplastarte Menudo poder tiene Gohan Vaya Sabía que eras fuerte Pero Esto no acabo de verlo Claro Estoy entrenando a un niño Que algún Que algún día Podría ser Mi más temible enemigo Yo Yo he hecho esto Sí Ha sido tú Empiezas a entender De lo que eres capaz Cuando tus emociones Se disparan Eres capaz De desatar Tus poderes ocultos Solo dura un instante Pero con mi entrenamiento Podemos solucionar eso Voy a ser de ti El mejor guerrero del mundo ¿Entendido? Pero Pero no quiero ser un guerrero Yo quería estudiar No digas No digo que no puedas Pero Tendrás que esperar A que derrotemos A los serajin El próximo año Estos tipos Quieren borrarnos De la paz De la tierra Y entonces No habrá futuro Para nadie Pero Pero tengo miedo Deja de quejarte Mocoso ¿Quieres que te mate Ahora mismo? No hay tiempo Que perder Vamos a empezar Vamos a empezar Quítate estas ropas Quiero esperar A que mi papá Resucite Así podrá Enseñarme A él Hey Pues se siente Es fuerte Lo admito Pero no tiene Madera de maestro Es Demasiado amable No sabe tratar A nadie Con dureza Se nota Por lo mimado Que estás Date Prisa Tenemos que Ponernos en marcha Y listo Veamos Todavía no podemos Desbloquear Ninguna técnica Ni nada Por el estilo Si No tiene técnicas Así que tocará Atacar a mano limpia Sin técnica Ni nada Ups Me Ah Si Me equivoqué Botón Esta vez Si Y Lo derrotamos Nada más Para una primera vez Si ¿Por qué no? Y tiene menos Defensa Al aumentar Del nivel Se le Cogea La defensa Pero ¿Qué clase De entrenamiento Vamos a hacer? Al principio No tienes Que hacer Nada Solo Sobrevivir ¿Cómo? Sobrevivir Eso es De ahora en adelante Tendrás que vivir Por ti mismo Si sigues vivo Dentro de seis meses Te enseñaré a luchar Seis meses ¿Aquí yo solo? No quiero Me moriré Si estoy solo No vas a estar No vas a estar solo Pero aquí hay muchas Criaturas salvajes Serpientas De sangre Vaya Consuelo De parte Pícono Debo decirlo Oh no O una cosa No intentes subir Este sitio Está rodeado Con un inmenso desierto En todas direcciones Comparado con esto Con eso Esto es un paraíso Espere ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me baño? ¿Dónde está mi cama? ¿Te crees que vas a tener Algo de eso aquí Moncoso Mi malo? No Usted es malo Conmigo No me culpes a mí Culpa a tu destino Eso es lo que Yo hago Espere Tengo miedo No me deje aquí Y ahí está Kamisama En Mister Popo Lo noto raro Kamisama ¿Ocurre algo? Espícolo Lo sabía Ha cambiado Sigue siendo malvado Pero creo que Su crueldad Empieza a diluirse Espero que Tenga Razón El piccolo Daimaku Del pasado No habría Intentado Hacer a Gohan Más fuerte Lo sospeché Al ver Lo que pasó Con el alma Del hermano De Goku Raditz Llegó al más allá Sin ningún problema Sin embargo Los demonios Condenan A las almas De sus víctimas A vagar Por toda la eternidad El antiguo piccolo Nunca habría dejado Que el alma De Raditz Llegase al más allá Y seguramente Se ha dado cuenta De que el Por lo tanto A mi Solo nos queda Un año De vida Un año Puede que Dentro de un año Los seriogins Maten a piccolo O quizás Yo muera Por causas Naturales No lo sé Si yo muero Piccolo también Y si piccolo muere Muero yo Jeje Jeje Puede que yo sea Un gran hombre Pero tampoco me gusta Saber Cuando voy a morir Seguramente piccolo Lo sabe tan bien Como yo Quizás Quiera dejar Su huella En el mundo De algún modo Antes de morir Aunque sea Con el hijo De su enemigo Entonces 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 A las esferas Del dragón Tampoco les queda Mucho tiempo Si Supongo Que la próxima vez Que se usen Será la última Y Llegó el momento De manejar A Gohan Por el momento No podemos aprender Ninguna técnica Tocará A puño limpio Y guardia activa Ah No me piqué Hizo Un uso de prensa Y Quedo eliminado Ah Ahora que lo veo Tengo Algo Como Una especie Bestiario Despertor De Red Ribbon Ya lo he visto Ya lo he visto Ya Por lo he visto En Se Se ve Algunos enemigos Que Hemos capturado En la En las anteriores En la otra partida Pero bueno No venimos a eso Ah Allí está Escarabajo Pelotero Y listo Y listo Aunque no tiene pinta De escarabajo Más bien De una especie De gusano O algo por el estilo Y este es Un lobo Sin más Ups Me quioqué Botón Más reativa Oh Eso estuvo cerca Si hubiera Se hubiera Se hubiera Deberido Le hubiera Dado Pal pelo Vamos a Mejorar Más bien El poder Para así Pegar más Duro Y Llegamos Y Ese Nos podría Haber sido El mejor Momento Para dejarlo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la Campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir el Video Con tus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego